1.45 minutos. Esta mañana se ha convocado una concentración bajo el lema Cerremos Vivo Tecnia, dos años después de que saltaran a los medios esas imágenes de investigación animal en las instalaciones de esta empresa. Hasta ese punto, en Tres Cantos, se ha acercado nuestro compañero Fransó Congosto, que creo que ya nos escucha. Fransó Congosto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, estamos todavía en plena concentración a las puertas del Parque Tecnológico Cube de Tres Cantos, en cuyo interior está este laboratorio Vivo Tecnia, que hace un año y medio protagonizaba ese vídeo que saltó a la opinión pública gracias al trabajo de una investigadora, de Carlota Saorsa, en la que se veía cómo se trataba a estos animales de experimentación dentro del laboratorio. Un vídeo que removió conciencias, pero que también generó un proceso judicial que actualmente está en curso. Hay que decir que esta mañana, pues, esta Asamblea Antiespecista de Madrid, pues, ha estado concentrándose y también han estado gritando algunos lemas, como por ejemplo, queremos una ciencia con conciencia, no es ciencia, es asesinato o no pararemos hasta que todas las jaulas queden vacías. Vamos a hablar unos minutos con Paloma Serrano, que es miembro de la Asamblea Antiespecista. Paloma, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, queremos preguntarte por en qué situación está ese proceso judicial, porque es verdad que hace un año y medio hubo mucho movimiento en redes sociales a raíz de este vídeo, pero hace meses que no se conoce muy bien qué está ocurriendo con ese proceso judicial. Pues ahora mismo está en fase de instrucción, la jueza está recabando pruebas y está recabando toda la información y posiblemente en los próximos meses se vaya a dar una fecha para el juicio y llegue el día en que el juicio se celebre y nos da la sensación de que eso, que este es un proceso que todavía sigue abierto y ha caído en el olvido y esto todavía tiene largo recorrido, todavía. Esta concentración de hoy es la última actividad que hacéis en esta campaña. Anteriormente ya habéis hecho una conferencia y también una manifestación el pasado 5 de noviembre. Sí, así es. Abrimos esta campaña dentro de la Asamblea, concretamente para el tema de vivotecnia, que hemos llamado Cerremos Vivotecnia por los animales. Y dentro de esta campaña uno de los objetivos es reavivar el tema, la polémica que surgió, refrescar a todas las personas que este tema sigue abierto y seguir de cerca todo lo que vaya a acontecer, que como decía, están todavía muchos capítulos por pasar. Dentro de esta campaña inauguramos la campaña con una charla con Carlos Contreras, abogado de Quality Free y que defiende a Carlos Tasaosa en este proceso judicial, quien nos puso al día de cómo está el proceso judicial. Y a raíz de ahí, pues estamos como recabando esa información y compartiéndola con el resto de la sociedad. Hicimos una concentración, bueno, manifestación, el 5 de noviembre, dentro del marco Noviembre Antiespecista, ya que el día 1 de noviembre se celebra el Día del Veganismo. Hicimos un bloque concreto sobre vivotecnia contra la experimentación animal y vivotecnia en concreto, que es lo que nos veía ahora mismo más cerca. Y por eso hoy hemos venido a las puertas del laboratorio, que es algo que no se está haciendo desde que, como comentabas, hace un año y medio, que esto no se traía aquí de nuevo a Tres Cantos, sino que parece que se manifiestan en diferentes ciudades, incluso en Madrid. Parece que queda lejos y queríamos recordarle al laboratorio que aquí seguimos, que no nos olvidamos y que seguimos peleando por esos animales que siguen ahí dentro. Claro, porque después de que saliera el vídeo, la Comunidad de Madrid paralizó la actividad en el laboratorio vivotecnia, pero luego permitió que reanudara, ¿no? Con lo cual también no cumplió con una de las peticiones que hacían los movimientos animalistas y protectoras de liberar y entregarles esos animales que habían sufrido a estas protectoras y de no volver a utilizar estos animales. Sí, así es. Nos parece algo paradójico que en pleno proceso electoral, cuando pasó todo esto, nos prometieron muchas cosas y en cuanto ganaron las elecciones, se olvidaron y levantaron el cese de actividad. El laboratorio seguió trabajando con total impunidad, a pesar de seguir en un proceso judicial abierto, que todavía no se ha demostrado que ha pasado y que las imágenes para nosotras hablan solas. Entonces, creemos que hay un, como decir, un doble baremo que parece que han decidido, que el laboratorio ya han decidido que no es responsable de nada. Ha habido, como parece, dos juicios paralelos. El que todavía no se ha resuelto y el que la propia Comunidad de Madrid parece que ha decidido que ya son totalmente no culpables, porque les ha dado total impunidad y siguen operando como si aquí no hubiese pasado nada. La Asamblea Antiespecista, sois quienes habéis convocado esta actividad y quienes estés haciendo estas actividades, es una asociación que ya hoy lleva tiempo. Tengo entendido desde 2009 que se fundó y que lucha por trasladar este movimiento especista a la población. Vamos un poco a hacer didactismo, ¿no?, y explicar qué es exactamente este movimiento especista. Bueno, el especismo es una práctica, un sistema de opresión que afecta a los animales. Es el momento en el que los humanos nos creemos por encima de los animales y eso nos da como derecho o nos avala a que podemos utilizarles para vestimenta, para alimentación, para entretenimiento y sin ningún tipo de respeto ni consideración nos ponemos por encima cuando realmente el ser humano es un animal más. Convivimos todos en el planeta Tierra y consideramos que los animales tienen derechos, que los animales son personas jurídicas, son personas y que merecen respeto y merecen libertad. Y la Asamblea Antiespecista de Madrid trabajamos en eso. Desde varias campañas, ya sea contra los circos con animales, contra la matanza de cotorras o contra los zoológicos, pensamos que hay muchos ámbitos, por desgracia, donde la sociedad todavía tiene que replantearse su volación con los demás animales y precisamente ahora ponemos sobre la mesa este debate de la experimentación animal, donde creemos que la ciencia está preparada para avanzar, que realmente eso es la ciencia, o sea, investigación, y que hay métodos alternativos y hay un montón de formas que se deberían de poner sobre la mesa para que se deje en paz a los animales y se dedique a investigar con otras vías. Bueno, pues justamente esta era la última pregunta que te iba a hacer, ¿no? Si existe algún tipo de alternativa a la experimentación con animales para testar todo ese tipo de productos que utilizamos en el día a día, químicos, prendas, cosméticas también, ¿no? Hay que recordar que también en esta área se testa con animales. Sí, a ver, desde la Asamblea Antiespecista no somos científicas ninguna de las personas, pero escuchamos a la comunidad científica y tenemos constancia de que hay científicos e investigadores que ya promueven estas prácticas. Incluso desde la Comunidad Europea se han planteado ya recogidas de firmas y demás que promuevan ciertas normativas para que los laboratorios y las empresas que se dedican a esto hagan esos cambios dentro de sus empresas. Entonces, sí existen y ahí están, pero yo como no soy una científica tampoco puedo poner aquí sobre la mesa esas alternativas, pero sí que animamos a la gente que escucha que si quiere buscar en Internet, pues hay un montón de información y que hay esa comunidad científica que ya habla por sí misma de que es posible una ciencia con conciencia y sin experimentación animal. Pues Paloma Serrano, miembro de la Asamblea Antiespecista de Madrid, como cante de esta concentración a las puertas de Bibob Tecnia en Tres Cantos, gracias por atendernos y explicarnos todas estas cuestiones. Muchísimas gracias a vosotros por este espacio y gracias por venir. Pues François, gracias por acercarnos también a esa concentración que está teniendo lugar en estos minutos en Tres Cantos. Un saludo, compañero, y hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora.